¿Qué es la propuesta del gobierno de El Salvador? Y hemos considerado importante integrarlas, hacerle cambios a la propuesta para que se considere también como otra referencia, otro insumo para la elaboración y discusión de esta ley. Hemos tratado de ser flexibles para tomar en cuenta, por ejemplo, lo que han dicho los empresarios salvadoreños de que no se sienten con la apertura en esta ley. Hemos bajado los montos de inversión para que sean más asequibles para los empresarios salvadoreños. Hemos reiterado la presencia del Estado en la zona económica especial para que no se diga que esta es una ley que excluye al país y que excluye al gobierno y que es una negación de la soberanía. Hemos también tomado en cuenta elementos del medio ambiente, observaciones para tratar de cuidar nuestro medio ambiente, pero también hemos mejorado la redacción de algunos artículos donde parecía que por la redacción que tenía ningún salvadoreño podía ingresar. reiteramos nuestro interés de que también en este proceso participe y se beneficie la micro y la pequeña empresa y que esto sea un instrumento para la inversión y para la generación de empleo en toda la zona oriental, de tal manera que con esto, esta zona que ha estado tradicionalmente apartada, marginada, deprimida, pueda tener mejores niveles de ingreso de vida y las alcaldías también tengan instrumentos para poder hacer obras en beneficio de la población.